En las portadas de El Momento Chiapas Focos rojos por el tráfico de especies. Investigaciones han documentado la presencia de la mafia china, la cual afecta la fauna de Chiapas. Tabasco Vital fortalecer las empresas, plantea Xochitl. En su visita al Estado de Tabasco y en entrevista con Diario El Momento, la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Coalición por México, enlistó cinco ejes fundamentales para impulsar la inversión en el país. Yucatán Protestan contra el alcalde de Canacín. Colonos, estudiantes, ciudadanos en general e integrantes de la antorcha campesinas se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de ese municipio. Quintana Roo Sueltan hoy a los candidatos para los 11 municipios. Este día los diferentes partidos inscribirán a sus abanderados a las presidencias municipales. Destacadas Y en los deportes, Brasil termina con la ilusión. La selección mexicana femenil cayó por 3-0 en la semifinal de la Copa Oro W. En las portadas de El Momento.